Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de pu... Hola que tal a todos, bienvenidos de vuelta al canal, les hablen peor, estamos de vuelta en un nuevo video de Bloodstained Ritual of the Night chicos Voy cargando la partida última que jugué que fue esta de Miriam, tenemos el 99.50 del mapa chicos, tenemos que tener el 100% y derrotar a el desgraciado de OD chicos Más o menos me acuerdo del mapa, ahorita lo estuve viendo chicos, más o menos, y me acuerdo que había habitaciones que no he abierto Voy a ver cuáles me faltan porque no recuerdo bien cuáles son en específicamente, bueno específico cuáles son Así que voy a empezar a hacer un poquito de micmac chicos, ahorita acabo de ver el mapa, me acuerdo de algunas habitaciones que sí, sí sé dónde están Pero siempre se me olvidan chicos, a mí las piedras, hay una ahí justamente en la tumba glaciar creo si no mal recuerdo Oh no, 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 en la tumba glaciar no me falta ninguna creo Bueno aquí, miren, ese puntito que se ve ahí no sé por qué sale pero aquí hay una Si no mal recuerdo uno, había una donde había una máscara de un kitsune Que nunca la conseguí pero es concho, su madre de conseguir esas mierdas Más que nada porque estaba en una speedrunner que se lo estaba pasando al 100% con un TAS, con un TAS, ya saben Pero no es que fuera bueno jugando, simplemente pues un glitch, bueno no un glitch sino un truco Mira aquí está, aquí está la habitación Eh, ¿a poco me falta uno de esos también? Vaya, 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 bueno ya tenemos el ataco número 500, vámonos de aquí Voy a tratar de acordarme los máximos que pueda chicos, había otra habitación también secreta Eh, vamos a ver donde me acuerdo, es que hay una cerca de, donde están los teleport, siempre están las habitaciones chicos Tengo ahorita la maldición, el efecto de maldición no pasa nada, pero es un poquito molesto Aquí había otra Del otro lado creo que sí, del otro lado había una Me acuerdo de cositas chicos, también en la zona de los ninjas, eh, la parte de arriba Hay otra habitación que me falta chicos, esta voy a ver Es que me acuerdo de muy poquitas, de muy poquitas Era por acá arriba si no mal recuerdo Y tenemos que descender Voy a guardar, voy a conseguir más transpiedras chicos, porque las vamos a ocupar En este caso estaba por acá, si no mal recuerdo Era por la parte de, me cago en la madre santa Era por la parte de abajo, si no mal recuerdo Era aquí Aquí era Es que ahora voy golpeando todo con esta porquería chicos Me vale pene Mira aquí un incremento de PM, muy bueno 500 monedas de oro, guácala, pero bueno, vámonos de aquí Otra que me acuerde A ver, es que hay una cerca donde estaba Gable también Es que hay unas habitaciones bien, bien escondidas chicos Que ni me acuerdo la verdad Me acuerdo de cositas, pero hay una también en la habitación donde está la del Kitsune Quiero ir a esa Está en el laboratorio oriental creo Sí, porque tendremos que descender Luego estaban las de estas, usar el Dimension Sheep también Porque para eso servía Porque si no, no puedes entrar a esa zona Bueno, voy a pasar rápido, voy a pasar rápido de esta forma Creo que era por aquí, más o menos Nos dejamos caer, vamos a salir de esta zona Vamos a intentar bajar En este caso no me dejan No me voy a dejar de este lado, así que voy a hacerlo de esto Luego tenemos que cruzar y bajar un poco más De esta manera Voy a usar Dimension Sheep aquí para no batallar chicos Porque es más fácil Aquí chicos, aquí es Es que sí me acuerdo chicos, me acuerdo de cositas Es que me acuerdo de cositas Mira, la máscara de Kitsune que muchos la quieren Me la puedo poner nomás para que la vean Mira, la máscara de Kitsune No se ve, bueno, este es una referencia Yo creo que a Naharuto A ver, donde hay otra transpier Es que hay otro lugar chicos Creo que era la entrada Creo que había un incremento de vida Si no mal recuerdo Si me falta uno ahorita Checo internet chicos Pararía tantito el video y lo checaré en internet Porque se me hace más fácil Porque si no me voy a tardar 5 horas aquí No quiero que se alargue mucho Quiero derrotar a Udi Hacer las últimas misiones secundarias Y a la mierda ¡A la mierda! Ya saben como es Aquí chicos Aquí viene una habitación Sí, aquí viene una habitación ¿Cuánto me falta? Creo que es el último La última habitación que me falta, creo ¿Cuánto tengo ahorita? 99.80 chicos Me falta 99.80 Si me llego a trabar chicos O algo Voy a ponerle tantito pausa al video Y lo voy a buscar en internet Porque no quiero estar aquí dos horas Buscando Buscando como se llama Como llegar Era por acá Estos murciélagos Que son castrosos Ni siquiera son peligrosos Son peligrosamente castrosos Dinero infinito Chicos, aquí están Es que me cago en la puta madre Es que me acuerdo cositas chicos Una mejora de capacidad Al final Y ahí está ¡El gorro de papá nobel! Genial Me falta 99.99 chicos Vamos a ver si me falta uno aquí En el agua En el agua había uno Que sí había desbloqueado Pero no lo volví a abrir ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Piensa, piensa, piensa En el agua había uno chicos En el agua había uno Que estaba cerca del teleport también Es que me recuerda más al desierto De ¿Cuál es esta verdad? Bueno, esto es el juego infernal Esto es el laboratorio de Chisiría Aquí era ¿No? Canal subterráneo Era por aquí Si era por aquí Estaba cerca del teleport Si no mal recuerdo Es que no me acuerdo Creo que era por aquí Estaba más o menos por aquí Es que Me acuerdo porque le pegué con el Con el chorro Con el chorro a distancia Pero No lo recuerdo muy bien chicos No confíen en mí No confíen en mí en el recuerdo Porque más o menos me acuerdo Creo que era por aquí Creo que era ¿Era aquí? Era en el piso No Ah, era aquí Era aquí Era aquí Joder Es que me cago en la madre santa Es que me acuerdo de cositas Me caches Déjame Y dos mil monedas Y una Un incremento de PS Chicos Muy rico Con nudos Y cien por ciento Cien por ciento Vámonos a la mierda A la mierda Cien por ciento chicos Joder Ahora me faltaría hacer La misión de la comida De la señora Que me daban de objeto De recompensa Creo que era un cofre Chicos Un cofre con las gafas De De OG Si, ojalá Le tuviera alcajez Chicos Eso sería más rápido Había un cofre Chicos Según aquí Que me lo daban Para Por haber desbloqueado Todo el mapa Si no mal recuerdo Pero creo que Me mintieron Me hicieron una mentira Chicos Tengo el cien por ciento Del mapa Pero Este cofre No lo tenía que abrir O algo así No Ah mira aquí está No No abre ese cofre Ni de huevos Eh No chicos Eh No me acuerdo La verdad Creo que había un cofre Pero no me acuerdo Exactamente en que parte Chicos Creo que eran aquí Vamos a pasar para acá Vamos a hacer más acá adelante Chicos Es que no me acuerdo Creo que había una habitación O donde estaban las gafas Eran las gafas de Gable No estaban aquí No No es que no No es entrando al casillo Chicos Bueno Eh Luego las buscaré Porque no me acuerdo que era Pero era tener el cien por ciento De las Del mapa Si no mal recuerdo Capaz que estoy drogado Y no me acuerdo chicos Estoy diciendo puras andeses Pero no me acuerdo que te dan Los lentes de Gable Bueno Bueno consigues el cien por ciento Todo eso lo sé No porque yo lo haya terminado Al cien chicos Sino porque estuve viendo Speedrunners Que te pasaron el juego Al cien por ciento Para Pero no No veo nada de ello Bueno ahorita voy a ver Como hago la comida De la señora chicos Ya para empezar a terminar Ya lo de la comida Y pelear contra Audi Pero es que no hay nada chicos En la entrada En el galeón En el galeón Que falte Eh Abrir y cerrar el juego Sería posible Voy a guardar chicos Voy a guardar Voy a guardar en la segunda parte Y ya veré Este cofre debería aparecer Chicos ¿Dónde está? Bueno no lo sé Vamos a guardar Voy a guardar aquí Justamente Aquí O es terminar el juego Creo que ahora termino el juego Completado 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 Voy a terminar aquí Voy a guardar aquí Listo chicos Ya está Completito aquí Guardadito Vamos a hablar Con ese deseo Bueno Voy a ver Que me pide la comida chicos Vamos a ver Que me pide la comidita La señora Vamos a ver Quiere un El sofrito este Bueno Ocupamos bastantes materiales Y para ello Vamos a matar enemigos Preparar Vamos a ver Como preparamos Ese curry Que tiene la vieja Chota esa Chuleta de miso Mira podría hacer Una chuleta de miso Pero me da miedo Gastarlo Porque esa carne La vamos a usar Para lo que les digo Que viene siendo El ramen de soya Ocupamos el caldo de soya Ocupamos el caldo de soya Chicos Es lo último Que me falta Para hacerle El deliciosa comida A ver Como se hace El caldo de soya Caldo de soya Como se hace Caldo 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 de soya Donde está No me digas Que no tengo el No tengo los materiales Aquí está caldo de soya Necesitamos Filete Cracacrinolas Y hoja Datura Hoja datura No se donde conseguirlo Y el bistec Si creo que si me acuerdo Es de los pájaros Voladores Esos A ver Voy a ver Archivos 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 Demonios Objetos No Bueno si objetos Me deberían dejar Buscar Bueno Salsa soya No Hoja datura Creo que se llama Aquí está Hoja datura Planta mucosa La planta mucosa Ahorita la buscamos ¿Cuál es? Planta mucosa Y El seleno Y el occipete Seleno y occipete Seleno Occipete ¿Dumores? Seleno Planta mucosa Esta es la que nos lo da Está en el jardín del silencio Ok ya sé donde hay una Occipete ¿Dónde está occipete? Selene Occipete ¿Dónde está el selene? Aquí está seleno En la torre del ma... Ah ya 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 Vamos por ello Vamos por comida chicos Vamos por la comida Para la vieja chota Esto para hacer el caldo de miso Y ya darle Sus últimos alimentos Para que se pueda morir en paz La hija puta Y le pasamos a la Bueno a la librería Se cogeló el juego chicos Creo que se quedó guardando Creo que yo está Yo creo que está cargando Lo del liberglogaet Yo creo Bueno voy a agarrar el De pasada los libros Que me presta el OD Voy a tomar el tomo Del conquistador Me voy a ir más o menos A la zona donde está él Para que me dé el último fragmento Lo matamos chicos Hacemos lo de la comida Y listo chicos Habremos terminado la serie Al 100% Desde mi punto de vista ¿Qué sonido? Como que suena un poco raro El juego Como que no se está cargando bien Está rarísimo No está cargando bien El juego chicos Está cargando muy lento Por alguna razón No tengo que No tengo idea Que pasa chicos Me dan ganas de reiniciar El juego ahorita Está cargando muy lento Muy muy lento Pero muy muy lento Tiene nuevo material de lectura Mira aquí está el tomo De la conquista chicos Voy a quitarme el tomo Este me lo voy a dejar Tomo de celebridad Tomo grandioso Que equivale a los de A los de destreza Y celebridad Y maestría juntos Me lo voy a llevar Este tomo muy valioso No lo olvides Creo que ya Ya quedó guardado Ya quedó arreglado chicos Creo Bueno ahora sí Voy a ir a conseguir La al jardín de silencio A matar un plan Un par de plantas mucosas De ahí vamos a ir a buscar Al celero Que viene siendo el pájaro Que está en la torre del mal Como que fue un pequeño error chicos Al momento de cargar la zona O algo Pero no es que sigue Teniendo ese mismo problema Sigue cargando Con la dificultad chicos Creo que es demasiado movimiento Que estoy generando Por esa mierda Bueno Carne de cerdo al lado Mira aquí está la carne de cerdo al lado También me la da este cuerjito Ven aquí Dámela Dámela gordito Gordito dámelo Aquí tenemos que buscar Las plantas mucosas Las plantas sexual Aquí hay un objeto también escondido En serio Huevo frito Vaya 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 Que hace un huevo frito en la pared Yo que sé Aceite de mucosa No quiero eso Algodón Gracias Por quitarme al enemigo de ahí Puerro de mucosa Hoja de antura Ocupamos Hoja de antura Debería ponerme también chicos Mi equipo de grindeo Pero no lo hago Ahí está Hoja de antura Ahí está De pasado voy a farmear más cerdo al lado En este caso Carne de cerdo al lado Debería conseguir también la carne de salida Que ocupamos dos piezas No, no va a ser una pieza de dantura Se me acabaron las transpiedras De verdad no compré más Que imbécil Vámonos de aquí chicos Me voy al carajo No pasa nada De todos modos tenemos el teleport Del otro lado Así que podemos hacer esto rápidamente De todos modos Para la violencia que tengo también con Miriam Pues no pasa nada Son los últimos grindeos chicos Ya sé que están esperados Por ver el combate con OD Pero ya son los últimos grindeos Ahora vamos a ir hacia la torre De los dragones gemelos A matar un par de pájaros Que nos den la carne esta Cabrito Cabrito delicioso de pollo Y no sé que chingados más Tengo ganas de comer Unas hamburguesas Que venden aquí donde vivo Chicos Pero están caras Y solamente abren a cierta hora Pero tengo muchísimas ganas De consumir esa carne Está riquísima Le capito Bueno Este eje junto me la tiene que dar Seleno No me dio nada El hijo perra Anda de malas Mira Filete Cacinola Necesitamos dos chicos Necesitamos dos Para hacer la salsa de soja Cabello de ave mordosa Cabello otra vez A ver si por el amor a Dios Me suelta una fresita Yo para que quiero una fresita Que rosita fresita Wex Eres bien puñal Joder Dame la carne Hijo puta Por favor Necesitamos Tenemos prisa Fresas Otra vez ¿Me diste cara De freser ¿O qué? Órale Le di su pajarapolla 481 de crítico Para que vean el daño Que hace Y eso que ni siquiera Mejora las armas Al máximo Se pueden hacer Me está dando cosas Que no Que no te da la primera Chicos Y en la carne De cacinola Que ocupo No me la da Joder Ahí está Filete de cacinola Vámonos al carajo Pero como no te vas a hacer el carajo Si no tienes Bueno ya vamos allá Vamos allá Voy a comprar un montón de transpiedras Para hacer esto más rápido Chicos Estoy perdiendo demasiado tiempo Quiero hacerlo esto en media hora Chicos Para terminar la serie Ya al 100% Tenemos solo el mapa Yo creo que ya aparecieron Los lentes Posiblemente Porque el juego es así Carga de la nada Las cosas Puta mierda Pero no se puede hacer nada Así es el juego Bueno no se donde está No aparecen mis lentes No pasa nada Creo que tal vez Tengo que terminar el juego otra vez Vamos a preparar ahora si El Donde está la salsa de curry No 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 me salgas Porque ahora necesito Otra porquería Que me falte Para matarme Donde está Caldo de miso Aquí está Salsa de soja Caldo de soja Perdón O de soya Como muchos realmente lo marcan Ahí está chicos Ahora si vamos a hacer El plato Que anda buscando la viejita Que viene siendo El ramen de soya Ahí está hija puta Maldita vieja Hija ponche tu madre Aquí está tu puto caldo Ahora que quieres más Que quieres A ver Que vas a querer Ya para terminar las misiones Con esta mujer A ver A ver A ver A ver A ver Donde está Donde está Donde está Aquí está Ramen de soya Ok Ahí está chicos No Me falta ahora Anillo de apuestas Quiero comer otro plato Si A ver Me falta Una dine sleeve Ya para que quiero eso Es como un Unas piernas A ver Tengo esa comida No Creo que la tenga A ver Voy a buscar Voy a buscar eso Es como un pollo Esa es el pollo Chicos Siempre el puto pollo Aquí te lo van a poner Como algo de preparar Pero que ya lo tenga Chicos Es como un pollo Con verduritas encima Pero Está raro Es que no es este Es uno más Preparadito A ver Déjenme ver chicos Aquí va a andar El hijo perra No es este Posiblemente ya lo tengo Chicos En el inventario O me falta también Un ingrediente Es este Es que parecen Chuletas chicos Joder Es que es tan complicado Ver la comida Que quiere La viejita Concha su madre Vamos a ver Que quiere Voy a verlo otra vez Porque no No le hallo forma A ver Es como un plato De carne Vamos a ver A ver No este Es que ninguno De estos Es chicos A ver Voy a intentar este No es ese Entonces Es algo bueno Es algo rico Es algo Delicioso Pero la viejita Quisquillosa Quiere Quiere mamar Sofrito de pollo No creo que sea Sofrito de pollo Ya le dimos Sofrito de pollo Hace rato Tiene que ser Como una comida Muy especial Esta será Es que no se Que quiere La hija puta Vamos a ver Archivos Misiones 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 Dice que se cocina Fuego lento Debe ser Sufleua No Sufle mis bolas Susi No se que dice Dice que se cocina Fuego lento Es que no veo La forma de eso Capaz que ni siquiera Tengo el platillo Chicos Y me falta un libro Bueno no creo Que me falte un libro Es que me falta Ingredientes Posiblemente Vamos a ver Voy a Voy a ir lento Chicos Voy a ir viendo Los elementos Vamos a ver Si puedo hacerlo Es que es una Esta puede ser Mira No es que no No se parece En nada Son como cortes De carne Pero con Un poco de pimentón Arriba Es que podría hacer esto Pero me voy a cavar Un montón de la carne Del cerdo Chicos Y capaz que la ocupo Para realmente un platillo Que busca la anciana Me dan ganas De matar a Udidi Una vez Y dejar esta misión Secundaria Para la mierda Porque Este no creo Que sea Omelete enrollados Se cocina fuego lento Buena pregunta que sea Señora Curry De pollo Podría ser curry De pollo Tiene pinta De ser un curry De pollo Pero me falta Filete de cacrinolos Otra vez Maldita vieja Conche su madre Este no se Es este Pollo al ajo No me digas Que es pollo al ajo Porque me amo No es que tiene Viene siendo como En un caldito Como en un caldito Pero en cortes No lo tengo Chicos Es alimento Creo Bueno Pues no pasa nada Chicos Si al final Del video Me falta Algo Voy a parar Tantito el video Y voy a proceder Bueno Voy a matar a Udidi Chicos Vamos a matar Aquí al final Bueno Vamos a matar a Udidi Para yo obtener El El Me pueden dejar En paz Pero me cago En la pudisima Madre Es que no me Dejan en paz Es que no me van A dejar en paz Voy a ver Si no lo vende La niña Puede ser que incluso La venda Venda comida No las nalgas Porque las nalgas No las quiero comprar Mira es que si hay Tengo comida Chicos Pero no es ninguna De estas Es como un caldito O algo así Bueno Viene siendo como Unos cortes De carne Pero en caldito Y tengo todas Estas comidas Pero ninguna es Significa que nunca La he preparado Es que puede ser El cerdo empanado Es que el cerdo empanado Parece muchísimo No Ninguno Chicos No creo que entre En la categoría De lo que quiere La señora ¿Saben qué? Miren Eso lo vamos a dejar Para después Voy a dejarlo A lo último Justamente cuando Haga lo de la misión Con Cuando mate a Audi Voy a proceder A A lo que les digo Chicos Que viene siendo Matar a todos No bueno ¿Dónde está Audi? Aquí está Audi El combate Es justamente Ahí arribita Y si entro Ahí me va a matar Así que necesito Grabar primero Voy a grabar Chicos Voy a grabar Antes de proceder Y matamos a Audi De una vez Cuando les digo Voy a parar Tanto el video Aquí Voy a pararlo Chicos Nada más Para ir a ver Que receta Me falta O donde consigo Dicha receta Porque debe ser Una receta Esquidísima O nunca lo he preparado O no sé Que elementos Me falten Para prepararlo Posiblemente Me falte Dominio O algo Pero vamos a matar A Audi Chicos En este caso Voy a matarlo Con la espada rota ¿Cuál es la espada rota? Mi espada rotísima Que es trampa La vez pasada Lo hicimos Tiene como 10.000 de HP No sé Tenga 20.000 ahora En este modo difícil Voy a poner la raba a velar Me voy a poner ahora Si los fragmentos Espadones Vamos a poner Los de espadas Aquí está Espada 78 En acelerador Podremos ponerlo Pero no Fragmentos Mira Este voy a Puedo poner No Este no va a servir Porque me van a matar Rápido Así que no serviría Vamos a ver Si Mira el anillo Anillos más fuertes Este está bueno Pero el anillo Mira Anillo de adversidad Anillo que hace Que los ataques aumenten Depende del daño Bueno 129 Este me gusta El cinturón negro Pero baja el ataque Es que hay tantos elementos Que puedes combinar Que al final No sabes ni siquiera Por cuál decidirte Y cuál es el que va a causar Más daño El anillo maldito Podría funcionar Te baja la suerte Chicos Te baja la suerte Pero te sube el ataque En dos puntos Yo creo que voy a proceder Con esto Es que ni me voy a Ni me voy a complicar Chicos Aquí está chicos Incluso aparece como vos Y aquí aparece El cabronazo De Odi Basta Odi Te lo advertí Cuando te llevaste Algo de la biblioteca Tienes que devolverlo Uy Pagarás por esa transcripción La muerte es un poco Gastigo para ti Alucard Alucard Chicos Vamos a pelear Contra Alucard Estoy haciendo trampa No te jalo perro No te jalo Eso te enoja Porque no te jalo Perro Ya saco Ya saco su espada O quien sabe que saco No te jala perro No te jala Yo también se mis trucos El truco es no dejarte En la posición Donde te pueda comer Me lo estoy tanqueando Chicos No te va a jalar perro No te va a jalar Tus truquitos Ahí estaba muerto A irte a tu casa Hijo puta Dame mi habilidad perro Ya tengo todos los fragmentos Al cien por ciento Y listo Papi Bien Diez de diez Me gusta la espada Bueno ya se fue a dormir Para siempre Y por fin Tenemos el cien por ciento De los fragmentos Y creo que de los demonios Listo chicos Cien por ciento de todo Ah joder Tomo su tiempo chicos Pero Estamos al cien por ciento Ya chicos Al cien por ciento Tenía diez mil de HP El desgraciado Me comio el huevo Ahora super rápido Nivel sesenta O sea Lo mata super veloz Se acabo chicos Se acabo Ahorita voy a ver Lo de la vieja Voy a ver la Orlock Voy a ver la Orlock Para que nos diga Una guarrada Y se va a poner Las ¿Cómo se llaman? Los lentes Que le quitamos anteriormente Super rápido chicos Fue super rápido Es que les digo Ya con esta Con este equipo Estás super roto O sea Quien te gane De plano Es porque No quisiste Prestar atención O no usaste Las técnicas correctas O no usaste Los elementos Que debías Soy Santa Claus Ahora Voy a hablar con Odi para que se enoje A ver Odi ¿Qué pasó? Mira ya regresó Odi ¿Aún vives? Soy un vampiro ¿Recuerda? Cierto Perdón Supongo que querrás Que te devuelve el libro No Me derrotaste Eso quiere decir Que estoy a tus órdenes Llévate todo lo que quieras Me puedo llevar Todos los libros Chicos Ahora Y ya chicos Tenemos un personaje Fuertísimo Llévate todo lo que quieras Me gusta que usas Sus lentes Chicos Sus lentes De comedia Llegó Don Comedia El de los lentes Como trollear A Odi Chicos Como trollear A Odi Por perder Conmigo Vas a recibir La penetrada Final Lo rellenas Como pavo Y te vas Bueno chicos Ya está Ya tenemos Todo el equipo Todos los fragmentos Al 100% Vamos a dar Un sabe sabe Y voy a pararte El video Para poder buscar Lo de la viejita Chota Ver que me falta De comida Para poder prepararse Y que deje de estar Castrándome Y tocándome Las bolas La vieja Junche Su madre Hija de perra En serio Es que la cruje Chicos Y no encuentro Los lentes Chicos Que me prometieron De Gable Me prometieron Unos pinches Lentes Chingones Y no los veo Chicos Me robaron Ah ya sé Donde están Creo que estaban No 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 Ya me acuerdo Donde están Están en el pueblo No estaban En el cuarto Donde peleas A verdad Contra Iga Que alguien me explique Por que no me acuerdo Chicos Aquí están Antiojos de Gable Aquí están Los hijos de perra Antiojos de Gable Donde están Antiojos Antiojos Para que se vea Más waifu La mujer Que ya es waifu De por sí Ah no Es un accesorio Cierto Antiojos de Gable Perteneciera a Johannes Perteneciera a Johannes Un recuerdo de días Olvidados Chicos Es que mirad Super waifu Chicos True waifu Pleiades Y con último El Es que mirad True waifu Chicos Tu true waifu Está aquí Y así Chicos También puedes romper El juego Porque puedes conseguir 100 monedas de oro En una zona Del mapa También fácil de obtener Literalmente Ya tengo todo el juego Al 100% Chicos Voy a hacer un sabe sabe El último Y voy a proceder A buscar lo de la viejita Porque me falta Chicos Me falta lo de la brujita Ay viejita De mi corazón Bueno No sé que sea De comida Te voy a dar Lo que yo quiera ¿Qué te parece esto? ¿Te gusta? No es eso Bueno Vamos a ver Que más quieres Te voy a dar Lo que yo quiera Te tienes que comer Algo de lo que tenga aquí Es que el diseño Chicos Es tan Eh no se ve No se ve Maldita se que Se buggeo Se buggeo Chicos Creo que no se ve Se cocina Se cocina fuego lento Es que ni siquiera Sé que comida Se considera fuego lento Preparar Es que es una Una de estas comidas Chicos Es una comida De estas deliciosas Joder Me desespera mucho No saber que es Ha de ser curry Es que parece esto Pero no Es que tiene carne Tiene como un juguito al lado Chicos Que lo hace más llamativo Ha de ser con pollo O algo más No se que sea Pero debe ser Complejo de preparar Porque hace tener Yo creo que los otros alimentos Ya preparados Curry con vegetal Este podría ser Pero me falta el filete Pero dudo que sea Ese curry raro Y también el sukiyaki Ni nada Este sofrito de pollo Menos Este el pollo al ajo Ni al caso Chicos Bueno chicos Voy poniendo tantito el video Eh Voy a regresar Nada más buscando Que le falta A la viejita loca A esta Y Ya terminamos El 100% de esto Y habremos terminado El juego al 100% Denme un segundito Y bueno He vuelto chicos Disculpen ese pequeño corte De la nada Pero Ya vi que me faltan Chicos Me faltan platos Básicamente me faltan Algunas recetas Que vamos a ir a conseguir Justamente ahorita Para poder finalizar La quest Es bastante estúpido La verdad chicos Los objetos que me faltan Pues básicamente Están En el canal subterráneo Justamente por aquí Me faltan dos recetas Una está ubicada En una zona Bastante fácil de encontrar Pero la otra Está más complicada De encontrar Que necesitamos Al final Que es la del bistec Exquisito Que es el más raro Entre comillas Pero vamos a conseguirlo Chicos Está por aquí Justamente por aquí Vamos a hacer un inverse Y vamos a hacer esto Lo bueno es que ya tenemos Esta técnica Para hacer esto Y meternos aquí Chicos Está el del bistec Exquisito Es el plato supremo Lo vamos a ocupar Chicos Y ahora tengo que subir Y buscar El del cabronazo Del bistec Exquisito Chicos Que también está Por ahí Pero es un coñazo Chicos Porque Bueno ya casi llegamos Lo bueno es que Ahora tengo más habilidades Ya casi Estamos al otro lado Ahora lo que va a faltar Es conseguir Carne de Forneus Chicos Porque es un Forneus El gremito que me falta Pescado frito O sea ahorita lo matamos Chicos Es fácil de conseguir Un Forneus En este juego Pero Lo jodido va a ser Conseguir Matarlo Y que me dé el drop Creo que es un 4% En posibilidades Lo acabo de ver ahorita En el inventario Y es un coñazo Chicos Lo malo Es que tengo que dar Un super Vueltón De 10 kilómetros Lo bueno es que tenemos El Teleports Cerca Voy a agarrar Todo lo que pueda Chicos Y matando Todo lo que caiga Pero Igual Como les digo Está lejos Y da Una puta pereza Pero pereza Pero bien cabronada Lo bueno es que Más o menos Recuerdo Donde están Los Los Forneus Creo que están En la zona del agua Que va a ser fácil De encontrarlo Pero el plato exquisito Ese que acabo de conseguir Es el más raro También tengo que conseguir Más platos de Cacrinola Craquinola Que se llama Es raro el nombre Pero bueno Más para allá chicos Se dan cuenta Ahora tenemos 100 Monedas Chicos De oro Por cada vez Que conseguimos Puntitos Bueno Donde conseguimos Las velas Es por eso Que puedes farmear Bastante dinero Chicos Muy rápidamente Aquí va a haber Un Forneus Chicos Va a haber Un Forneus Escondido por aquí Si lo vemos Me lo voy a Grindear Chicos Me lo tengo que Grindear Varias veces Es para poder Me voy a poner Me voy a poner El traje Este Del ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La pechera De ejida Aquí está Tenemos que subir Chicos Tenemos que subir Tenemos que subir Y tratar de conseguir La receta Que está en la parte De arriba Es que Un Fornito Ojalá Me era un filete Bueno El Forneus Ya preparado Pero bueno No va a pasar Vamos a pasar Rápido Rápido Ignorando todo esto Gracias a la guardia Que tenemos Perfecta De este personaje Ahí está Chicos Vamos rápido Chicos Llegamos La receta Quiero la receta Chicos Ya para terminar Esta serie No porque Quiera terminarla También Sino que quiero Dejarla al 100% Chicos Dejenme Tener mi Placer sexual De haber terminado La serie Al 100% Creo que estaba aquí La última receta Estaba por aquí Vamos a estar Por acá Chicos Ya casi llegamos Creo que aquí Hay una zona Acuática otra vez Lo malo es que No me acuerdo Muy bien Donde está Chicos La receta Pero está Ubicada En una zona Bastante difícil De acceder Pero Si la consigo Estamos del otro lado Cuajo Y Vamos a ver Estaba por acá Chicos Creo que es por acá Arriba Tenemos que subir Tenemos que subir Tenemos que subir Ahorita vamos Para allá arriba Subo Y allá debe estar Chicos El último La última receta Que ocupamos Para poder terminar Este viaje También eso era Farmear Cuatro Cuatro pedazos de carne Ahorita voy a ver También como hago La carne El filete El filete Es especial Creo que estaba Aquí Aquí está Creo que estaba Aquí Aquí es Creo que es Aquí Aquí está Miren que les dije Joder Vámonos Vámonos de aquí Vámonos Dime que traigo Una transpiedra Dime que compré Transpiedras Dime que compré Transpiedras Dime que compré Transpiedras Joder No compré Ninguna Chicos Me cago En la putísima Madre Lo malo es que Si estoy Estoy lejísimo Chicos Me cago En la putísima Madre En serio Me jode Pero Pero como cojones Me jode Como cojones Chicos Voy para allá rápido Voy súper rápido Lo más rápido que puedo Aunque me vayan a matar O algo Es que es un coñazo Es un puto coñazo Están aguantando Todos los putos enemigos De mierda Que no No hacen más Que estorbar Y no causan daño Es lo que me encabrona Es que el teleport Está súper Súper lejos En serio No sé ni siquiera Hace dónde ir Vamos para acá Es que Es que es una Estancia abismal Chicos Yo no sé Esta zona del agua Fue la peor zona Que pudieron haber diseñado Desde mi punto de vista Porque no No le veo utilidad Chicos No le veo utilidad O sea Si está viendo los canales Para que no cruces O sea Todo es Es una putísima madre Pero Estorba chicos Yo vieron poner un canalete Más cercano Ya sé que está enojado Porque está muy lejos Pero me cago En la mar Necesitamos conseguir Cuatro bistecs De craquinola Y de Cacrinola Creo que se llamaba Y me falta conseguir Carne legendaria Para darle Para hacer un Un preparado de carne Especial De leyenda La maldita vieja Con su madre Pide puras cosas De leyenda O sea Ay es que me siento mal Y me estoy deprimida Pues señora ¿Sabe qué? Ya está grande Y hay jóvenes Que la verdad No quieren suicidarse Pero al ritmo que va Como le está pidiendo La cosa a Miriam Va a hacerlo Chicos Miriam va Va a proceder Ella misma A la suicidación Chicos Si sabes Vete al carajo Vieja chota ¿Me estás? ¿Cómo era? Como el meme Ay Ponme lentitud todavía Ponme lentitud Me cago en la putísima madre ¿Cómo se llama? Me estoy ¿Cómo era el meme? Es que había un meme Oh Me estoy Oh No va a salir la palabra Ya me Ya me estresé Empieza a llorar el muchacho Vamos a ver si puedo preparar algo Chicos Bueno Es que necesito hacer un sukiyaki Chicos La sukiyaki ocupa carne especial Mínimo ya puedo hacer la porquería de Forneus Mínimo Mínimo Ya Ya salgo Aquí está Vamos a preparar el filete Preparar Eh ¿Dónde está? Filete de Forneus Aquí deben dar chicos Aquí deben dar el puto filete de Forneus 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 Falta que me falten elementos chicos Faltaría más No Estofado Sofrito Sukiyaki Este me falta chicos Me falta pimienta negra Es que me cago en la puta pimienta negra En serio Joder No sé dónde conseguir pimienta negra Bistec Eh Es que me cago en la putísima madre Ni siquiera tengo alcajes chicos Para hacer esto Sukiyaki Que me faltan cuatro filetes de cacrinola Es una mierda Alcajes Venden en la tienda ¿Verdad? Voy a comprar ahí Putos alcajes Me vale la madre Es que voy a ver ¿Dónde está el El pescado ese sexual? Bueno ¿Dónde está? Voy a buscarlo chicos Voy rápido Voy viendo Voy viendo la carne Debe haber una carne Que está cubierta Aquí está chicos El forneus El saldo de forneus Aquí está chicos Ahí está Ya me vale pene Ya 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 Si lo que tú quieras Me vale pene Vamos a hacer lo último Voy a hacer el filete de sukiyaki Voy a ver si venden los alcajes chicos Si los venden aquí Estoy del otro lado Comprar Comprar Dime que venden los alcajes Dime que venden su puta madre Es que me cago en la puta madre Me forro Dame quinientos Dame quinientos Hija puta Dame quinientos ¿Dónde está el Que le voy a dar a ella? Aquí está Nosso frito de pollo Mis bolas Forneus guisado Aquí está Maldita vieja Ah joder Dineslip Yo no sé para qué quiero Esa espada de mierda Pero bueno Me falta Ahora quiere Sukiyaki Esta vieja Es ese sukiyaki de pollo Ocupamos Partir comida Que tenga Carne Craquinola Preparar A ver Que ocupa carne Craquinola 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 Carne Craquinola Craquinola Es que puta madre Es que me cago La putísima madre Vamos a ver Carne Craquinola O sea Me suena Crico Ninguna comida Tiene esa carne ¿Verdad? Aquí está Carne Estofado de carne Chicos Si compro Tres Cuatro estofados De carne Y los deshago Puedo hacer esto Estofado de carne Voy a hacerlo Vamos a comprar Estofado de carne Chicos En la tienda Rápido 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 Vamos a Comprar Estofado de carne Vamos a ver A ver Estofado 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 de carne Estofado de carne Estofado de carne Aquí está Estofado de carne Voy a comprar Estofado de carne Voy a comprar Cuatro Y voy a comprar Algo que tenga ¿Cómo se llama? ¿Dónde está la tarta? Tiene un nombre raro Era de manzana Algo así de manzana Para hacer la pimienta negra Pimienta negra Recién morir Te imaginas No mames A ver Manzana Manzana Aquí está Risotto de manzana Dame cuatro Por favor Ajá Sí, sí Que te den por culo Chava inútil Ahí está Preparar No Desmantelar Por el amor a Satán Por favor Ayúdame Risotto de manzana Dame todo Ahí está Voy a necesitar Comprar más alcajes Estoy segurísimo Es la carne ¿Cómo se llama? Carne, carne, carne ¿Dónde está la carne? No me alcanza A ver Relájate Relájate Tenemos la compra De los alcajes Justamente aquí en la tienda Por favor Dame Dame ¿Quién es? Dame Ahí está Sí, sí, sí Que te den por culo Perra Ahora sí Dame Dame Déjame desmantelar Déjame desmantelar la carne Por favor Déjame desmantelar la carne Ya que no termina Esta mierda Estamos cerca Huele a final Chicos Ahí está Chicos Ya tenemos todo Para preparar la comida Que quiere La chava Esta Vamos a hacer Sukiyaki de pollo Aquí está Es este Es este Sukiyaki Ahí está Y ahora Por último Una Un bistec Exquisito Que es lo último Que quiere la loca Y listo Chicos Tenemos Toda la comida Que ocupa la señora Y ya terminamos Esta serie Chicos Gracias chicos Por todo ¿Lo trajiste? Como si fuera Trajiste la mota Sí traigo la mota Aquí está Eso es Lo quiero mismo Una delicia Cometelo ya Pensaría de 8 bits No sé para qué quiero Esta mierda Pero gracias Y antojo Que cambies su vida Chicos Vamos a ver Que cambies su vida ¿Dónde está la carne? Viste que exquisito Aquí está señora ¿Cómo es que te llamas? Miriam Gracias Miriam Te esforzaste muchísimo Para ayudarme Para nada Mejoré como cociner Mejoré como cociner Gracias a ti Cuando necesitas ayuda Busca a otros Como yo hice Aparecer a alguien Tan amable Como tú Te lo mereces Y el son dentro yo Gracias Es muy amable Es verdad Ya verás Tu mujer es de amabilidad Gracias Susie De nada Espero que no te molestes Si me voy a dormir Tanta comida me dio sueño No hay problemas Buenas noches Sombrero reciclador Chicos ¿Qué hace el maldito Sombrero reciclador? Sombrero que saben Que te impide Que se termine la munición Básicamente tienes munición Infinita con este Es que era una asesina Chicos Era una asesina Ella de élite Lo que no saben De esa mujer Y chicos Ya tenemos Al personaje En el estatus Más poderoso Desde mi punto de vista Bueno Vamos a cambiar un fragmento Que es el fragmento De espalones Y Me siento poderoso Chicos Básicamente Todas las misiones secundarias Hechas chicos Ahí está Archivos Demonios 100% Los dos Tanto descubiertos Como los fragmentos Objetos Me quedé bastante cerca Chicos Pero Es porque me da pereza Farmearlo Me falta un caldo Que no he preparado Puedo prepararlo al parecer Aquí me falta Un Un último drop Podría hacerlo Pero me da pereza Incluso podría hacerlo En directos Pero depende de ustedes Chicos Si veo muchos likes En este video Y Y todo eso Me pongo A terminarlo en directos Todos los objetos Estos no Estos no Estos se me hacen Una estupidez Las armas estas De mejorarlas Con 32 y 84 bits Se me hace una tontería Se me hace una pérdida De tiempo Pero bueno Aquí me faltan Bastantes objetos De metal Y toda esa mierda Pero las misiones Están completas Al 100% Todas las misiones Chicos Las notas de alquimia Pues me faltan Todavía objetos Pero no pasa nada El compendio Pues toda la información De los personajes Datos personales Pues básicamente chicos Mejor racha de patados Voladoras 6 Distancias recorridas Casi 216.240 metros Chicos Riquezas 339.000 Libros perdidos 77 Resultas únicas Consumidas 51 Desecho 22 Rackmetros adquiridos 128 Misiones completadas 59 Cufres abiertos 328 Población demoníaca Destruida 100% Porcentaje del mapa 100% Distancia recorrida Paso atrás 2095 metros Total de ganancias 14 millones No es son Es un millón 405.749 Toda esa mierda Chicos Un mensaje absorbido Demonios abatidos Básicamente todo Porcentaje de objetos 83.99 Chicos Las técnicas Pues nunca lleve ninguna Una maestría Porque me dio pereza Usarlas Pero se pueden llevar Muy rápido maestrías Porque las empieza a usar A lo loco Pero bueno chicos Para finalizar Tenemos a una Miriam Bastante fuerte Chicos Con las mejores Armas de juego Azul eterno Para mi Pleiades Un arma Bueno un casco Muy bonito Que parece de Valkyria Por eso el pelo tan largo Tatanashi Que viene siendo Una armadura Bastante potente El anillo de Salomón Los anillos Los anteojos de Gable Y la ufanda arcoiris Que desde mi punto de vista Es lo más poderoso Incluyendo la raba Belar que aquí está Chicos Y estoy contento Chicos Estoy contento También tengo la rosa azul Que también le encanta A la gente verla Porque pues Está bonita la espada No te voy a decir que no Pero vamos a dar El último save Chicos En el punto de guardado Perfecto Justamente aquí Me tardé justamente 20 horas Chicos Y 54 minutos En terminarme El juego Chicos Así que Así que pues Se dan cuenta chicos 20 horas Y 54 21 horas Chicos Me tardé en terminar El juego al 100% Con todos los objetos Bueno El mapa Y los enemigos En general Tengo todo chicos No me lo No me uso guías Me acordé de todas las cosas Que hice anteriormente Eso es bastante bueno Pero bueno chicos Ojalá te haya gustado Mucho esta serie Si esta serie veo Que tiene muchos likes Y en los comentarios Me dejas de que Sabes que en peor Quiero que lo hagas En directo Terminándolo al 100% Los objetos Lo hago Pero por parte de ustedes Ya saben que me lo tienen que pedir Ya saben chicos Si te gustó esta serie Tan larga Ya saben apoyarme con un like Suscríbete Si te has inscrito Dale click en la campana Para que hayan notificaciones Con sus videos Sígueme en Twitch Hago directos Jueves y viernes Sigue en mis redes Saludos en Facebook Como en Twitter En la descripción En directo chicos Esta serie me tomó Toda la noche Terminarla Todos los episodios Que vieron Desde no sé No me acuerdo Cuando fue el último episodio Que hice Pero básicamente Normalmente 10 episodios En una noche De media hora En el día que descansé Fueron bastantes Pero estoy bastante contento De terminar esta serie Como debe ser Justamente con una Miriam Bastante overpower Nivel 60 chicos Bastante poderosa Con un buen diseño Incluso podría cambiarle la ropa Nada más Para que se vea más bonita Con el vestido de la Valkiria Y en este caso chicos Tenemos una poderosa Valkiria Bastante destructora 100% Y muchos enemigos eliminados Pero bueno chicos Les he hablado en peor Que tengan un excelente día Y nos vemos en la siguiente serie Chicos Hasta pronto